Quisiera dar un parte de tranquilidad a la comunidad de Barranca Bermeja, a los medios de comunicación y por supuesto al gobierno, ante los constantes retrasos en la operación de recolección de residuos en la misma. A ver, quisiera decir que estos retrasos se deben desafortunadamente a las constantes lluvias que hemos tenido aquí en el distrito. Y estas lluvias que han sido constantes y bastante fuertes, pues nos afectan un poco el tema de la disposición en nuestro parque tecnológico ambiental. Lo que quiere decir que el día de ayer no pudimos empezar nuestra operación a la hora adecuada. Esto es un efecto dominó. ¿Y por qué no pudimos empezar? Porque los carros no pudieron disponer en el relleno debido a las vías. Las vías se vuelven insoportables para el tránsito de vehículos. Esto es un efecto dominó. Es decir, si empezamos retrasada la programación, obviamente en el día se nos va a seguir retrasando. Pero el parte de tranquilidad es, el día de hoy, sin falta, todos los sectores que quedaron por recoger, que están pendientes, quedarán. Y la programación del día de hoy también se cumplirá. Ese es el mensaje que yo quiero dar a la comunidad para que tengan tranquilidad. Esperamos que esto sea un pequeño impase dentro de nuestra operación y mañana poder continuar con nuestra operación programada. Gracias.